Ahí viene la leona, ahí viene la leona Con bastante hambre, llega enojada, empieza a gritar Porque vive con huevones Ella es mi esposa, ella es mi esposa Y siempre está enojada Por eso yo le digo, por eso yo le digo La leona La leona, 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 la leona Es mi esposa La leona, 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 la leona Es mi esposa Aunque se enoja bastante Y yo la quiero mucho Mejor así la prefiero Porque me ama sin dudos La leona, 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 la leona Es mi esposa La leona, la leona, la leona, la leona, la leona, la leona La leona, 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 la leona Gracias.